¡Ahí! ¡Hola Kevin! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Carmen! ¡Ah! ¡Mañana es Navidad! ¡Oh! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz con la que visita Pascuero! ¡O Santa Claus! ¡O Papá Noel! ¡O como quiera que se llame el país del que lo están viendo! ¡Venga! ¡Que me traiga mi regalito! ¡Mi pala! ¡Mi pala de diamantes! ¡Hay que ver si te trae algo! ¡Porque te has portado muy mal, Cyborg! ¡Tonto! ¡Toma! 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 ¡Malo! ¡Malo! ¡Ya mata, mata, mata esta Navidad! ¡Hay que perdonarse! Sí, mire, para ello construimos nuestra casita de refugio en la montaña Este es el Salón de los Aventureros ¡Uy, Salón de los Aventureros, miren! ¡El gran Salón del Aventurero! ¡Verdad! ¡Miren qué bello! Por si acaso, si se preguntan por qué hay luces y adornos y todo eso Es por un mod de Navidad que vamos a poner en la descripción Descripción Ya, y para que el viejito pascuero no se pierda y nos encuentre ¡Construimos un árbol de Navidad! ¡GIGANTE! Sí, así que no va a tener excusa diciendo que no sabe dónde está nuestra casa Sí, más limpable que venga mañana Sí, yo pongo un regalo Un regalo, yo pongo nuestro regalo, ¿sabes? No Ya, oye, yo quiero... esperemos a que estaca de noche Sí Sí La mejor forma de esperar a que pase un día Mirar el sol ¡Ay! No puedo mirar el sol, ahí está Sí No 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 Estoy aburrido, creo que sea mañana Por siiii Este es nuestro gran salón de los aventureros, Azda, Azda. Uy, mira, el arbolito está vacío. Sí, pobre arbolito. Ojalá que mañana esté con regalos... ¡Uy, ya, dormí, dormí! ¡A dormir! Ah, no, pero... ¡La cena! ¡La cena! ¿Verdad? Hay que hacer la cena de Navidad. Ven, Cain. ¿Qué preparaste? A ver, primero... Galletitas de Navidad. Toma. ¡Dámela! ¡Ay, ahí está! A ver, te voy a probar cómo aquí te quedaron. Oh, está en media altura. Pero igual, está rica. A ver, el siguiente es... ¡Chocolate caliente! ¡Chocolate caliente! Eso me lo voy a tomar cuando me quede dormido. No, mejor al tiro. ¡Mmm, delicioso! El tercero es... ¡Ponche de huevo! ¿Ponche de huevo? Sí, es raro, pero... Aquí, por lo menos, en Chile no lo tomamos, pero no sé. Si alguien sabe quién es el conche de huevo, por favor, que nos diga. En la descripción. Nunca lo tomaré. Digo, en los comentarios. Ya. También dice dulces. ¡Dulces! Toma. ¡Oh, yo quiero dulces! ¡Ese sí! ¡Ay! No me lo puedo comer. Ya estoy llenito. ¡Qué pena! Porque también dice pastel de fruta. Mira. ¿Pastel de fruta? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Guárdalo para la mañana! ¡Guárdalo para la mañana! ¡Mañana! ¡Ya vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Ya creo que esté... ¡Argel! ¡Mi camita! ¡A dormir! ¡Buenas noches! ¡Hoy! ¡No puedo dormir! ¡Por qué dice que hay... ¡Monstros alrededor! ¡Ah! ¡Por qué hay un creeper viéndome! Creo que hay que ir de casa. ¡Cacería de Navidad! ¡Cacería navideña! No tenemos armas. Hay que usar los dulces de Navidad. ¡Oh, verdad! ¡Un creeper! ¡No! Ya vamos. Yo creo que ya está suficiente. ¡Oh, ya puedo acostarme! Ya. ¡Buenas noches, Kane! ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡Oh, desde mañana es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Ay, qué... Hay que ir... A ver... ¡Hoy paró de nevar! ¡Sí, dejó de nevar! Porque ya es Navidad, así que... ¡Hay que ser... ¡Napidot! ¡Regalos! ¡Y Anki también dejó regalos! ¡Uy! ¡Yo quiero las botitas! ¡Ligios! ¡Oh, jo, jo! ¡Ay, regalos! ¿Qué no son mis regalos? ¡Los voy a abrir ahora! ¡Ya, yo voy a revisar! ¡Una espada de... ¡Hierro! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ay, yo creo que los regalos! ¡Yo me gané! ¡Y un disco roto! ¡Te me gustaste mal, viste! ¡Ay, yo gané! ¡Carbon! ¡Un carbón! ¡Wah! ¡Ja, ja! ¡Ah, un carbón! ¡Por malo! ¡Por matarme siempre, viejito más puero, sabe! ¡Y qué es esto! ¡Slime! ¡Ja, ja, ja! ¡Te trajo los peores regalos para la Navidad! ¡Este! ¡Espérate! ¡Carbon! ¡Ataca! ¡Oh! ¡No, mira, me traje... Yo me porté bien, ¿viste? ¡Ya, ahora sí que vamos a tener que abrir los regalos! Yo quiero... ¿Habrá traído mi palita de diamante? ¡Revisemos! A ver, ¿cuál será? A ver, lee la etiqueta y me dices cuáles son. ¡Ah! A ver... ¡Abremos este! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Este es tuyo! ¡Era mío! ¡Y no me lo...! ¡Oye, dije que leí la etiqueta, pero igual...! ¡Wiii! ¡Para el diamante! ¡Ahora puedo acabar! ¡Cabar, cabar, 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 cabar! ¡Un momento! ¡Te falta el regalo! ¿Tengo más regalos? ¡Sí! ¿En serio? ¡Lo abriré con mi espada! ¡Mi chaquetita elegante! ¡Ahora sí estoy completo! ¡Con mi palita de diamante y mi chaquetita elegante! ¡Mira! ¡El ranchero más! ¿Qué es eso? ¡Una corona! ¡Un pastel! ¡Un pastel! ¡Y aquí hay! ¡Una espada de diamante! ¡Uuu! ¡Uuuu! 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 ¡Ay, me voy a comer mi... ¡Comamos pastelitos para celebrar y despedirnos! ¡Pues mirámoslo aquí afuera! ¡Al lado del gran super hiper mega árbol gigante! ¡Sí, pero yo creo pastelitos! ¡Es que se pueda tu pastelito! ¡Ya, po, con más pastelitos! ¡Es con chocolateito caliente! ¡Chocolate caliente! ¡Mmm! ¡Araña! ¡Ah, una araña! ¡Oh, no! ¡Es una araña navideña! ¡Es una araña navideña! ¡Me atacaste a mí! ¡Por matar a la araña navideña! ¿Puedes ver con esta pote en la cabeza? ¡Porque te tapa los ojos! ¡A ver! ¡Oh, verdad! ¡Me tapa los ojos! ¡Ya, bueno! ¡Ojalá le haya gustado el especial de Navidad de Abrasuncreeper! ¡Nos costó mucho hacerlo! ¡Mucho! ¡Y que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Que disfruten la Navidad con sus familias! ¡Adiós! ¡Chao!